Un aplauso para Paco, por favor. Paco Ramerín, que es el... Paco, Paco. Es que voy a decir que la religión interior, que es el motivo. No, 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 no. No, 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 no. En el año anterior empezamos los conciertos con una frase que define exactamente el espíritu del grupo. Que era, Paco Sal, hace ver que no hay dolor de que todos siguen igual. Y es él, o sea, realmente es Paco, es Paco. Y eso que hace del grupo... Maravillosa. A la tapa de aquí me gusta mucho esta canción, a la que es que a veces me dicen que la tapa es muy evidente ahora, pero es algo así, un mescalvo, una vida sin vida, una fiesta de estructuración, que recordamos aquellos de ellos años. Gracias. 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 Gracias.